Mis amigos no se pueden perder, Betty luego ahora unos minutitos luego de Puerto Rico gana que está buenísima, así que no te puedes perder ya mismo unos minutitos, pero ahora, ahora escúcheme bien, yo tengo 10 cajas de la 1 a la 10, yo tengo la T de Telemundo color roja dentro de una de las cajitas, de una de las 10 cajitas, si usted logra conseguir la T de Telemundo, usted sabe cuánto se va a llevar, ¿cuánto? 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 Hay 200 billetes, bien fáciles, y tengo por vía Zoom a Eva, Eva buenas noches, lo voy a subir a 300, ¿cómo, cómo? Eva acabo de subirle el premio a 300 pesos, Eva, mira Eva se está así, saboreando así, mira, Eva buenas noches, muchas felicidades, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Peñuelas, de Peñuelas, Eva, yo estoy buscando la T de Telemundo, hay 10 cajas, de la 1 a la 10, si tú encuentras, ¿dónde está la T? Te vas a llevar 300 dólares, Eva, ¿con qué tú estás en tu casita, Eva? Con papi y con mami, pero ya ellos están durmiendo. Muy bien, Eva. Eva. Dime. Es más menor que mayor. Ok. Es más menor que mayor. ¿Dónde está la T, de la 1 a la 10, y es más menor que mayor? ¿Qué número? Eva, ¿qué número? El 3. El 3. Si la T de Telemundo está ahí, te vas a llevar 300 dólares. Mira para allá. Eva, a la 1. Ahí, Eva. Eva. A las 2. Ahí, Eva. Tiene que estar la T de Telemundo ahí. Ahí. Eva. Vamos. Eva está, Eva me tiene acá más nervioso a mí. Se frotó las manos ahí. Tiene la cara, se está rascando la nariz. Se está rascando la frente. Me tiene acá nervioso. Eva. La 3 a la 1. A las 2. Y a las 3. No. ¿Dónde estaba Stephanie? Mira, estaba en la 2. Era la 2. Mira. Mi amigo, mañana el especial de lo mejor de Puerto Rico gana 2020. Buenas noches. Dios lo bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.